En estas elecciones han ocurrido unas cosas curiosas, un ciudadano que acudía a votar fue mordido por un perro antes de ingresar a un vehículo para trasladarse al colegio donde iba a emitir su voto. Inmediatamente fue auxiliado, trasladado a un hospital y se le aplicó una vacuna antirrábica. Muestra las heridas que le dejó un perro cuando este joven acudía a su centro de votación. Enrique Amat Yancaya, de 30 años de edad, precisó que se dirigía rumbo a la localidad de Moyendo para poder sufragar y al llegar a los exteriores del terminal terrestre para abordar una minivan, un perro lo atacó. El can de un tamaño grande le mordió la pierna y el brazo. ¿Qué tipo de perro era el que te ha mordido? Un perro grande ha sido. ¿Tú estabas intentando subir al micro? Al micro para ir a votar Moyendo. Yo tengo mi votación de sufragio. Claro, tenías que ir a votar a Moyendo. Y Moyendo yo tengo que votar. Tras poder liberarse del ataque del perro, Amat Yancaya acudió de inmediato al Hospital Honorio Delgado Espinosa donde colocaron la primera dosis de vacuna antirrábica. Los médicos recomendaron a la población en caso sean mordidos por un can acudir de inmediato a un centro de salud y lavar la herida con abundante agua y jabón. Arequipa permanece en alerta ante la emergencia sanitaria decretada por el gobierno central.